Que uno es responsable de sus propias elecciones. También de las equivocaciones. Estaremos a tiempo de reparar nuestros errores, Pilar. Sí. Mamá. ¿Qué, amor? Estuve un sueño muy feo. Soñé que unos monstruos grandotes venían y me agarraban. ¿Qué te parece si vamos los dos a la cama y espantamos a esos horribles monstruos? Dale. ¿Sabés dónde está papá? Pensé que dormía. No. No estoy viendo. Dios, pero alguna locura. No, la locura la cometieron ustedes. ¿Por qué le vendieron todo esto a Horacio? Si necesitaban ayuda me la pedían a mí, abuela. ¿Por qué? Por el orgullo de tu padre. No quería que vos te enteraras de los problemas financieros de la familia. Pobre hijo. Ahora carga con orgullo y con vergüenza. Y no sé qué es peor. Bautista, Bautista, anda a buscarlo. Ocúpate de tu padre y, querido, prométeme, prométeme que me lo vas a traer vivo. ¿Qué pasó? Está bien. Mi amor, ayúdame. Por favor, acompañala, abuela. Yo ya vengo. ¿Sí? ¿Le preparo un té? ¿Vamos? Pero es imposible que en una noche como esta bien se ocupe de mí. Bautista, necesito hablar con vos. ¿Tá tuto? No, está valiente. Pero es rico. Ah, qué susto. Riquísimo. ¿Te gusta? No sabía que te gustaba cocinar. Sí. Lo hice con amor. Cocinar es un acto de amor. Ah, a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, uno elige la comida que va a cocinar. Sí. En este caso yo elijo Juana a la Campestre. A ver, yo no. ¿Qué pasa? No sabía que soy una comida. Sí, hay muchas cosas que no sabés, pero dejame que te explique. Bueno, a ver. Uno elige el plato, en este caso Juana a la Campestre. Juana a la Campestre. Elige los ingredientes luego. Sí. Y sazona. Poné de todo. Ajá. Suave, picante. Ay, me comiste. Mezcla todo, reserva, lo pone en la olla. Y acá viene lo más importante, la virtud más importante del cocinero. El cocinero tiene que ser sabio, tiene que tener confianza y paciencia de que ese plato le va a gustar por el resto de sus días. ¿Y si el cocinero se cansa y quiere inventar otro plato? Error. Imposible. El cocinero ha descubierto su plato preferido. Y no piensa renunciar a él por nada del mundo. El cocinero es más rico que los platos que inventa. Mucho más. Sí. Venga. Cambiaste tu pensamiento. ¿En qué estás pensando? En Maggie. ¿Qué de Maggie? Ojalá que encuentre un cocinero así en su vida. Ojito verde. Lindo. Fue terrible. Nunca lo vi a papá tan abatido y Horacio era otra persona. Acusó a todos sin anestesia. Sigo pensando por qué papá no confía en mí. Pues como dijo la abuela. Orgullo. Orgullo. ¿Y qué pasó? ¿Con Horacio qué? Es que ¿qué se iba a imaginar que a esta altura él iba a decir toda la verdad? El cordero se convirtió en lobo. ¿En qué te quedaste pensando? En lo poco solidario que somos entre nosotros, Maggie. Porque cuando uno necesita ayuda, ¿qué hace? ¿A quién se la pide? ¿A la gente que uno más quiere? Sí. Yo tengo diferencias con papá. Y él lo sabe. Pero bueno, necesitaba ayuda. ¿Por qué no confía en mí? ¿Algo de culpa debo tener? Yo confío en vos. Y necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿En serio? ¿Qué pasa? Estoy... No me asustes. ¿Qué? Perdidamente enamorada de Rodrigo. Pero ¿cómo me llamo? Yo era Santillán Güemes. ¿Cómo me llamo ahora? Mirá, la García. García. Olvídate lo que sigo. Olvídate del puerredón porque mi vieja esa no te lo va a prestar. Mejor a ningún lado te lo va a prestar. Ay, me quiero vengar porque lo odio a Bautista. Odio a Bautista Venera. No, no. Yo creo que eso es una cuestión como genético. Genético como que se lleva bien en la sangre. Como que no soy, ¿viste? Pero vos no tenés motivos como yo. Bautista siempre fue el señor... El señor exitoso, muy arriba, muy... Señor Venera, ¿entendés? Señor Venera. Y yo no... No existe, Rodrigo. No existe. Sí, existe. No brindemos por Bautista Venera, que él sí. Que suena, que suena. Bautista Venera. Ay, también odio ser García. ¿Por qué García? Miranda García. No, no odio ser García porque Miranda García, multimillonaria. Yo, ojo. Yo soy... Esperá, espera. Yo soy el dueño de todo. Yo también. No, yo soy el dueño de todo. Soy el dueño de todo. Tengo mucha plata ahora. Soy el capitán, soy el capitán de la Magdalena de hoy. Soy el hermano de Miranda. El hermano de Miranda. Y nos queremos mucho porque somos hermanos y porque no somos amantes. Sí. Buenas. Hola. Dios. ¿Qué te anda pasando, Pumita? Nada. A mí no me pasa nada. ¿Nada? Ajá. Te conozco. Estoy cansado. Ajá. Si el olfato no me falla, a vos te anda pasando algo con nombre de mujer, ¿no? Sí. Si querés que te lo diga, son tres. Noel, Rosa y Gladys. Florencia y Catalina, se te olvidó. ¿Adiviné? ¿Tanto se me nota? Sí, mi amor. Lo tenés clavadito acá en la frente. No, vení, vení. No me bardés. Ya. ¿Tanto se me nota? ¿Qué? Sí, ¿qué es lo que te pone tan mal? A ver. Y que para ella no existo. Eso. Y que, nada, esto de estar jugando al novio en mentira está todo bien, ¿viste? Pero lo estamos haciendo para que Noel no tenga celos. Sí, pero vos no te lo bancás, ¿no? Y yo le dije, llamalo a mi hermano. Obvio. Esa mina está muerta con vos. Quería saber si papá estaba acá. Sí, pasa. No me equivoqué al pensar que estabas acá. Bautista. Viniste a ver a un perdedor, ¿no? Patricio, por favor. No, no, no te equivocás. Vine a abrazar a un padre. Voy a preparar café. Lo que lamento de todo esto es que vos no confiás en mí, papá. No confiás. Bautista, me merezco el castigo de haberme humillado por un poligrillo como Horacio. ¿Sabés cuál fue mi error? Haberlo subestimado todos estos años. Bueno, olvídate de los errores. ¿Por qué no pensar que esto es una lección de vida? Aprendamos de esto, aprendamos de los errores. La próxima vez que vos necesitas ayuda, confía en mí, papá. Yo soy tu hijo, no soy tu enemigo. Y sos mucho mejor persona que yo. Por algo dicen que salí parecido a mamá. ¿Sabés que te mintieron? No, Bautista, no sos igual a mí cuando yo tenía tu edad. Antes de sufrir el castigo del suicidio de mi padre. Pensá en el futuro, papá. Tenés dos hijos, una nieta maravillosa, una madre peleadora, firme, que tiene miedo por vos. Todos queremos verte bien, luchando para recuperar lo que es tuyo. ¿Y qué hora es de Horacio? Recuperemos los juntos. ¿Trato? ¿Y vos me ayudás a pesar de todo? ¿Trato? Sí, hijos. Trato. ¿Tarán? ¿Y esto? El desayuno, que también es un acto de amor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno. Ahí está. ¿Vos hablás bien alemán? No. Vivamos juntos, entonces. ¿Qué estás loco? No, no estoy loco. Estoy totalmente enamorado de vos, como nunca lo estuve. Pero también pienso que estoy un poquito grande para hacerte el novio. Y para andar pidiéndole permiso, Lorenza, me dejás que la lleve al cine. Lorenza, me dejás ir a dar una vuelta de tu gana a dar una recita. No, 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 no. Vamos a tener que quedarse con las ganas, señor Ocampo. Usted no está grandecito. Usted está... ...incomestible. Así es... Ay, qué bueno. Bueno, y con respecto al cine, sí, vamos a tener un problemita. Porque nos pueden enchufar al tío Adolfo, que es fanático de las historias románticas. ¿Y usted? Y yo le prometí a mamá que el día que me fuera de casa, lo iba a hacer casada. ¿Cómo? Broma. Chiste. Qué asusto. Ah, qué bonito, ¿eh? No. Chiste. Ah, chiste. Ay, qué mal que dormía, abuela, me duele todo. ¿Cómo para dormir? Después del día que tuvimos. ¿Para? Adolfo, no seas infantil. Vení, sentate a la mesa. No puedo. Vení, sentate. No estás enterado ni de la mitad de las cosas que pasaron en esta casa. Buenos días. Buenos días, Horacio. Buenos días. Buenos días. Qué cara está la cebolla, murió alguien. Mamá. Juana, abuela. No vino a dormir. En esta casa cada uno hace lo que quiere y quiere mal. Anoche una extraña tuvo que darme una taza de té. ¿Lo dice por mí, Noel? Para que sepa, la Noel es muy educada, como todos mis hijos. A pesar de que los padres nunca se preocuparon. ¿Padres? Dijo. ¿Cuántos fueron? Ah, tres. Ay, Dios. Hablando de padres, ¿dónde está el tuyo? No.